En la continuidad del curso de posgrado en el cual estamos abordando temas sobre el nuevo derecho comercial es un gusto estar nuevamente compartiendo unos minutos con ustedes en esta ocasión respecto a temas relacionados con el plan de trabajo número 2 en este plan de trabajo estamos proponiendo la constitución y la fiscalización de las personas jurídicas privadas y luego vamos a analizar algunas nuevas pautas que el nuevo código civil y comercial de la nación trae en punto a el funcionamiento de las personas jurídicas privadas dijimos con anterioridad en el plan de trabajo número 1 y en el video anterior que la personalidad jurídica de las personas jurídicas se produce con su constitución ahora bien si bien esto es así y como les decía esto zanjó largas discusiones doctrinarias e incorporó lo que ha sido la construcción de la doctrina y la construcción de la jurisprudencia determinando que la personalidad jurídica nace desde la constitución esto es del otorgamiento del acto constitutivo las personas jurídicas privadas necesitan autorización o realización de trámites para que en el caso de las asociaciones civiles y las fundaciones esa autorización es precisamente una autorización para funcionar la autorización ante quien se realiza se realiza ante la autoridad administrativa de control de cada provincia y de la ciudad autónoma de Buenos Aires en el caso de la provincia de Santa Fe es la inspección general de personas jurídicas la que otorga la autorización para funcionar tanto a asociaciones civiles como a fundaciones marcando también el código civil y comercial de la nación que respecto de ellas tiene un control permanente en la ciudad autónoma de Buenos Aires se da la inspección general de justicia de la nación en la provincia de Entre Ríos la dirección de personas jurídicas y así en fin en cada una de las provincias y en la ciudad autónoma es una autoridad de control administrativa distinta las que va a otorgar la autorización para funcionar en relación a la nueva persona jurídica simples asociaciones de las que dábamos cuenta en el listado referido en el video anterior respecto de ellas no existe un trámite inscriptorio ya que implica solamente una constitución por instrumento público o un instrumento privado con firmas certificadas y estas no necesitan una autorización para funcionar por lo tanto no hay que realizar un trámite ante ninguna autoridad administrativa de control respecto a las nuevas cuestiones que trae el código civil y comercial de la nación en relación a la dinámica de funcionamiento de las personas jurídicas privadas me parece importante detenerme y de alguna manera profundizar como les decía en el video anterior las cuestiones propias inherentes esta dinámica interna y externa de todas las personas jurídicas privadas en la nueva regulación de la República Argentina y esto tiene que ver con los artículos a partir, para que ustedes vayan profundizando en el estudio y en la lectura atenta y concienzuda de los mismos a partir del artículo 157 y hasta el artículo 161 en el artículo 157 refiere a que todas las personas jurídicas tienen la posibilidad de modificar sus estatutos ¿cómo? de acuerdo a la normativa que se prevé para cada una de ellas y por supuesto realizando los trámites inscriptorios ante las correspondientes autoridades esto es, el registro público la inspección de personas jurídicas en la provincia de Santa Fe la IGJ, en fin, como les decía ante las distintas autoridades de control el registro público intervendrá para las sociedades de la Ley General de Sociedades intervendrá el INAES en el caso de las cooperativas y las mutuales algo importante respecto de modificación del estatuto está dado por el hecho de que el otorgamiento de la modificación es oponible entre las partes desde que se adoptó la decisión de modificar el estatuto y el trámite posterior lo es necesario e indispensable para la oponibilidad a terceros esto es una modificación importante si lo comparamos con la normativa anterior dentro de esta saga de artículos bajo el título general de funcionamiento como les decía, entre el 157 y el artículo 160 algunas novedades el artículo 158 claramente incorpora la teoría del órgano ya que nos dice que todas las personas jurídicas privadas deben tener un órgano de gobierno un órgano de administración y un órgano de fiscalización excepta la teoría del órgano reitero lo que dije en el video anterior excepto las fundaciones que tienen dos órganos todas las demás tienen tres órganos de funcionamiento la teoría del órgano entonces está presente en todas las personas jurídicas privadas en la República Argentina la otra excepción la tenemos en el consorcio de propiedad horizontal ya que a su turno cuando el código regula de los derechos reales se establece que la relación del administrador del consorcio es una relación de mandato o sea, se aparta para el consorcio de propietarios de la teoría del órgano este artículo 158 del cual estoy dando cuenta tiene dos incisos que incorpora dos relaciones nuevas dos instituciones nuevas y, insisto para todas las personas jurídicas privadas el inciso A y el inciso B del 158 que los invito a que en la bibliografía complementaria los profundicen y los analicen críticamente el inciso A permite la incorporación de la tecnología en la toma de decisiones en cuanto a órganos de gobierno necesitan, dice el artículo que exista unanimidad o sea, todos los que tienen que participar en el acto deben consentir el uso de la tecnología ¿y esto para qué? esto para permitir la toma de decisiones sin que todos los que estén llamados a participar de esas decisiones estén presentes ¿qué tecnología? podría ser el Skype o una videoconferencia a la hora de tomar decisiones el inciso A claramente lo prevé e insisto para todas las personas jurídicas privadas esto también es una incorporación que viene dada por lo que la doctrina venía planteando como una necesidad la otra novedad la tenemos en el artículo 158 y ahora en su inciso B ¿qué es lo que permite? permite la autoconvocatoria es decir que si todos están presentes y las decisiones se adoptan por unanimidad replicando de alguna manera esa institución prevista de las asambleas unánimes en la ley general de sociedades para las sociedades anónimas en el inciso B del artículo 158 establece que los miembros que deben participar en una asamblea o los integrantes de un consejo pueden autoconvocarse para deliberar sin necesidad de la citación previa es decir lo que se está omitiendo o permitiendo que se omita es la publicación del edicto el envío de las circulares o las notificaciones a los integrantes del órgano correspondiente por medio de esta autoconvocatoria y siempre y cuando estén todos presentes y las decisiones se adopten por unanimidad una cuestión que yo lo planteo como para como un interrogante dice que el temario a tratar debe ser aprobado por unanimidad entonces yo me pregunto ¿es el temario? ¿es el orden del día? yo creo que lo que se quiso escribir fue que en realidad todas las decisiones debían adoptarse por unanimidad pero en fin da margen para un análisis y alguna discusión al respecto luego la ley trata el código trata del régimen de responsabilidad respecto al régimen de responsabilidad algo insinué en el video anterior el régimen de responsabilidad de todas las personas jurídicas privadas forman parte de esta teoría general marca una pauta moral general al decir en el artículo 159 que los administradores deben obrar con lealtad diligencia y abstenerse de intervenir cuando exista un interés contrario con la persona jurídica respecto del interés contrario vale la pena aclarar también que ese interés contrario no es necesariamente lo debe tener el administrador en forma personal podría ser también por interpósito a persona es decir por un tercero es bastante amplia la norma del 159 y reforzada en el artículo 160 cuando establece que los administradores de todas las personas jurídicas privadas responden en forma ilimitada y solidaria por los daños a quien a la persona jurídica a los terceros y a los integrantes de la persona jurídica por acción u omisión por alguna conducta culposa esto por supuesto es el estándar mínimo de responsabilidad ya que por ejemplo en el caso de la ley general de sociedades además de este régimen del artículo 160 tengo que sumarle lo que establecen los artículos 274 y siguientes como régimen de responsabilidad de los directores de las sociedades por acciones que por remisión se aplica también a los gerentes de las sociedades de responsabilidad limitada una nueva modificación una incorporación interesante vamos a ver en la práctica cómo funciona el artículo 161 título del artículo obstáculos que impiden adoptar decisiones ¿para qué es útil este artículo? para los casos en que hay un conflicto un conflicto intrapersonas jurídicas y esto uno normalmente habla de los conflictos societarios pero los conflictos intrapersonas jurídicas exceden en mucho a los societarios puede haber conflictos intrapersonas jurídicas en una mutual en una cooperativa en una asociación civil acá el codificador incorpora un mecanismo para aquellos casos en que se impide o se obstaculiza la toma de decisiones si como consecuencia de la oposición u omisión sistemática en el desempeño de las funciones del administrador o de los administradores si los hubiere la persona jurídica no puede adoptar decisiones válidas y luego establece un procedimiento desde mi punto de vista y siempre con una mirada de abogada colocándome en la hipótesis de conflicto ese adjetivo sistemático me coloca a mí en decir como le pruebo a un juez que la oposición o el obstáculo en la toma de decisiones es sistemático basta una conducta o serán varias también para reflexionar en conjunto sobre la redacción en esa primera parte del código ¿qué sucede del artículo 160 del código? perdón 161 ¿qué sucede o cuál es el procedimiento en este caso cuando se impide la toma de decisiones? se habilita a que el presidente o alguno de los administradores realicen actos conservatorios ¿qué quiere decir esto? actos que no sean de disposición podrá pagar sueldos podrá tomar alguna medida o pagar a los proveedores o hacer frente a las cuestiones más urgentes siempre y cuando no se avance en actos de disposición de índole patrimonial ¿qué debe hacer si realiza estos actos conservatorios y habiendo producido esta parálisis en la toma de decisiones convocar a una asamblea dentro de los 10 días de haber realizado los actos conservatorios y esa asamblea esa asamblea le podrá en todo caso conferir otro tipo de facultades a ese administrador o a la minoría ya que en este esquema los conflictos pueden darse en términos de un abuso de las mayorías respecto de las minorías o viceversa la minoría podría generar también un conflicto abusándose de las minorías de las mayorías perdón en fin este es el planteo de los temas que insinúo muy brevemente respecto del eje de trabajo número 2 como les decía en el video anterior los insto a que lean el material complementario y a que hagan una lectura concienzuda y crítica de lo que les estoy planteando muchas gracias y nos vemos en el plan de trabajo número 3